El criadero hoy consta de 60 madres, que están divididas o organizadas en bandas, en 5 bandas de 12 cerdas cada una. En este momento tenemos una aparición a punto de destetar el jueves la semana que viene, con un promedio de cerca de 10 lechones por madre. Seguimos teniendo lactancia a campo para lo que son las actividades prácticas de estudiantes y este curso para operario. Y la diferencia que hemos logrado, bueno, entre las apariciones a campo y lo que es la sala de maternidad, es de alrededor de un lechón y medio, dos lechones. Y en este verano hemos visto, bueno, no hemos perdido ninguna cerdas, antes con las apariciones al aire libre, por las altas temperaturas solíamos tener mortandad de madres. En las primeras etapas de la gestación, es decir, la etapa de servicio y gestación, está en unos galpones en forma grupal. Y en la última etapa de la gestación, son alrededor de los últimos 15 días, la vamos trasladando a unos piquetes empastados, con muy buena sombra en forma individual y después de ahí pasan a la aparición o en las casillas al aire libre, depende si estamos en alguna actividad de capacitación o todas pasan a las salas nuevas de maternidad. El curso que se realiza por tercera vez en la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla, se desarrollará en tres módulos temáticos. Este sería el tercer curso que damos para operarios, para gente que trabaja en las granjas porcinas. La edición anterior fue en el 2014 y, bueno, no hemos demorado porque tenemos instalaciones nuevas, tenemos una sala de maternidad, entonces la idea en este curso es ofrecer la posibilidad de desarrollo de estresa y habilidades, es decir, actividades prácticas, ya sea en los sistemas al aire libre como en lo que es sistemas confinados y cama profunda. Es decir, tenemos una oferta para las actividades prácticas bastante interesante. Al venir hacia acá estábamos viendo cómo arrastraban unos cerditos que estaban separados, ¿de qué se trata? Y estaban llevando unos cerdos que al cumplir 70 días pasan de unos galpones de cama profunda que son de destete a los galpones de cama profunda que son de engorde. Bueno, todo eso se va a ver el 5 de julio, porque este curso está pensado para comodidad de la gente que trabaja en las granjas, así que si bien es intensivo está dividido en tres módulos. Es decir, el primer módulo que empieza el 14 de mayo por la tarde y el 15 es jornada completa, vamos a ver servicio y gestación, ahí van a tener la posibilidad de hacer inseminación artificial los participantes. Luego tenemos el 14 de junio por la tarde y el 15 de junio jornada completa, la etapa de maternidad, ahí se va a ver el manejo del lechón al parto. Y la jornada del 5 de julio, que es una jornada sola completa, ahí veremos justamente la etapa de destete y todo lo que tiene que ver con la crianza en cama profunda o túnel de viento. Generalmente por la tarde vamos a tener todo el componente teórico y por la mañana todo el componente de actividades prácticas.